Y seguimos con más temas interesantes aquí en la revista y sin duda en la vida existen muchos fenómenos a los que no se le han dado una explicación, no por ello es que no existan o no sean una realidad, este es el caso de los ovnis, objetos voladores no identificados. Para hablar de este tema pues hemos traído una experta, la ufóloga Luzmari López, para hablar de este tema de los ovnis y por supuesto de su centro de informes ovnis Colombo Argentino, así que es un gusto darte la bienvenida Luzmari. Muchísimas gracias, es un gusto estar en la revista. Luzmari, siempre es esa duda de todos los humanos, de entender y darle explicación a esos objetos no identificados, así se puede definir como tal los ovnis, ¿sí? Claro, objeto volador no identificado, es una sigla que nace por allá en los años 20 en Estados Unidos, cuando uno empieza a recorrer la historia de los famosos ovnis, resulta que es una sigla, nada más, está creada dentro de una institución humana, que es la institución gubernamental norteamericana, que es UFO, traducida a español es ovni, objeto volador no identificado. Y se han visto muchos ovnis a lo largo de los años, se ha dicho que la NASA ha intentado esconder esta realidad y muchos otros, digamos que altos mandos, pero existe y ustedes están tratando de llevar esa información a la gente, desmitificar un poco el tema y decirles si existen, están. ¿Qué es lo que hace el centro precisamente? El centro de informes ovni tiene como tarea hacer docencia en la temática, bien dices tú que está en la historia, los objetos voladores identificados dados en esa sigla contemporánea, ha existido desde la historia con otros nombres, los nombres han ido variando, uno va al campo y uno escucha que se dice la luz mala, entonces el tema abarca la temática desde la historia, los ancestros hablan de estos objetos voladores identificados con sus propios nombres, que por supuesto son diferentes a lo que nosotros le estamos diciendo como objeto volador identificado. Nuestra tarea en sí es realizar una tarea de docencia, aprovechando a los investigadores de grandes investigadores del planeta que se han ocupado, que han hipotecado su vida en esta tarea, que nos alcanzan documentación fascinante, en cada congreso presentamos y de esa manera nos convertimos en un puente de información entre los grandes investigadores y la gente del común. Nuzmari, pero hay una cosa y es que la gente cuando nos habla de OVNIs, pues de una relacionamos el tema con extraterrestres, seres que vienen de otro planeta, hoy en día, digamos en este centro, ¿qué tanto se ha investigado? ¿Cuáles son esas novedades? ¿Los últimos resultados que de pronto tengan ustedes? En principio en el recorrido de estos 30 años de tarea, entendemos que hay una falta de comunicación, no tenemos una muy buena comunicación y no tenemos exactos los conceptos de las palabras, entonces en ese sentido tenemos que unificar conceptos, porque no es lo mismo decir OVNIs cuando la gente lo primero que se le pasa por la cabeza es un platillo volador y ya estamos derivando e interpretando mal, OVNI es objeto volador identificado, después de que trascendemos esa partecita de entender que objeto volador identificado puede ser cualquier realidad y es un poco en lo que nos estamos ocupando por estos días, es transitar los conceptos que hasta la ciencia me está llevando ahora, resulta que la ciencia cuántica nos está hablando de multiversos, nos está hablando de otros tiempos, Albert Einstein nos habló de los multiversos y del tiempo no lineal y si el tiempo que como el que estamos viviendo en este momento es uno, pero a la vez hay otros tiempos que se están viviendo acá, entonces la palabra extraterrestre que es una etiqueta nos empieza a jugar otro rol y seguramente nos vamos a encontrar con que extraterrestres es otra etiqueta como OVNI en la que estamos imaginando un verdecito con antenas y no lo es tan así, seguramente estos extraterrestres son parte de estas realidades que nosotros desconocemos, que no serían totalmente extraterrestres y creo que la ufología como tal va a tener que replantearse como los que están estudiando los temas científicos que es realmente extraterrestre, porque tú, yo, cualquiera de los que estamos en este planeta no somos de este planeta, yo me haría como una viajera en el tiempo, yo estoy aquí ahora y una vez uno se muere, que no se muere uno, uno se va a otro lugar, entonces ya el concepto de extraterrestre medio que va mutando también. Pero en eso tú hablabas de etiquetas y también digamos que aquí surge una curiosidad acerca de estas personas que dicen haber sido contactadas por seres de otros mundos, de otros planetas, extraterrestres, que han traído mensajes para los terrícolas, para quienes habitamos digamos que en este plano, ¿qué pasa con ellos dentro de sus estudios, dentro de sus investigaciones? ¿Se le da crédito a estos testimonios y a estas historias o no? Bueno, nosotros somos bien exigentes, somos muy críticos a la hora de recibir el conocimiento, por eso cuando vamos detrás de un investigador, cuando vamos detrás de un contactado, tenemos que realmente encontrar pruebas de ese contacto, de lo contrario no nos significa nada. Ya bastante confusión hay en este planeta, para seguir confundiendo en un tema que es trascendental, la temática ovni a mí me motiva a entenderme dentro de un momento trascendental, porque si yo estoy frente a una realidad extraterrestre, una realidad de civilizaciones que están fuera de este espacio, estos señores tienen una tecnología muy avanzada, estos señores han sabido manejarse con una tecnología sin hacer daño, hasta ahora por lo menos no se tiene una evidencia de que ya han hecho daño. Entonces en ese contexto, ¿qué estoy haciendo yo como ser humano en este planeta? ¿Por qué estoy aquí en este planeta? Y eso me significa que cada contenido debe tener una razón más fundamental, más con pruebas para yo no confundir a la gente. Un poco más científico, ¿no? Claro, porque la gente merece ser, debe ser entregada la información de la mejor manera, porque hay gente que no sabe nada, esa gente que no sabe tranquilamente se cree el cuentico del contactado, y bueno, quién sabe a dónde va. Claro. Dentro de la información que tenemos de contactados son muy poquitos, hablando científicamente comprobables, que han aportado pruebas de que sí han estado con estos señores allá afuera. Luz Mari, ¿y hay lugares en donde, digamos, se pueden ver más ovnis o es todo por igual? ¿Existe de pronto como un centro de atracción como tal en algún lugar del mundo? Sí, hay varios lugares que a medida que ha pasado el tiempo se han convertido como en mediáticos, diríamos nosotros. ¿Cuáles, por ejemplo? Se mediatiza, por ejemplo, Cerro y Torco, que es donde vivo yo, en Capilla del Monte, Córdoba, Argentina. Este lugar se mediatizó, ¿por qué? Porque allí hubo un caso importante de un objeto que dejó una huella importante de 120 por 70, el objeto fue visto por un niño, y eso hizo que la prensa especializada, la prensa en sí se interesara, y hoy es uno de los lugares, como lo titularon en los años 80, el centro de peregrinaje ufológico más importante del planeta. Pero también está en México, también está en Montserrat, en Barcelona, tenemos en Colombia la Peña de Huayca. Son lugares que se mediatizan por algún ufólogo, por algún hecho que se haya sucedido, ¿no? Y se presentan, digamos, como luz, como un objeto negro, ¿cuál es lo más común? Lo más común son luces de diferentes tamaños, colores, manifestaciones. Yo tuve la oportunidad en el Cerro y Torco, y lo mismo acá en Colombia, de ver luces que no tienen sonido, que tienen un movimiento inteligente. Después hay cualquier cantidad de manifestaciones, los que están escuchando el programa y han tenido manifestaciones que le llaman ahora paranormal, seguramente son, pero miles y miles de personas que han tenido experiencias con esto, en donde lo determinamos como objetos voladores no identificados. Y hay muchas fotografías, bueno, se ha, digamos, que relatado mucho y hay también zonas de avistamiento en la isla de Pascua, creo que también hay una muy importante que ya se volvió famosa. Bueno, digamos que esto es un tema que no es de ahora, no es que sea moda, sino que viene de hace mucho tiempo. Vamos ya a nuestro rincón web, porque Alex también quiere participar. Yo sí debo decir que uno de los lugares turísticos que tuve la oportunidad de conocer con el tema de la ufología es el desierto de Atacama, en Chile. Allá hay uno de los centros, digamos, de investigación espacial más importantes de América Latina y podría decir que del mundo, pero también dentro de los recorridos, algunas de estas esplanadas son utilizadas para avistar este tipo, digamos, de objetos voladores. Buenos días, Luz Mari, bienvenida a la revista, es un placer tenerte acá. Y quiero que le contemos un poco a los televidentes sobre esa relación entre la NASA, que sin duda es como el ente de investigación espacial más importante, y la ufología, porque antes se pensaba que estaban completamente desligados en cuanto a conceptos, en cuanto a la base científica, pero obviamente debe haber en la última década un punto de unión. ¿Qué está pensando últimamente el Centro de Estudios Espaciales de los Estados Unidos frente a estos estudios, a esta ciencia ya? Es tu pregunta, Alex. Sí. Bien, la NASA siempre se ha puesto en escena a la hora de los acontecimientos ufológicos de la ovnilogía. ¿Por qué? Porque ellos ya tienen una línea conductista dentro de la institución de negar de que existe esta realidad de los extraterrestres o de los ovnis. Entonces, ella siempre se va a poner en escena como institución. La institución no va a decir ni la NASA ni los militares, nadie se va a ocupar, esto lo dicen los grandes investigadores en la temática, que no se van a ocupar de decirnos que hay una realidad extraterrestre, siempre lo van a ocultar. En este tiempo, la gente por montón de ovnis, ya es imposible tapar esa realidad. ¿Por qué? Porque la gente lo dice, lo fotografía, lo filma. La NASA se va poniendo en escena. Por ello, entendemos que las noticias hoy en día, y ustedes seguramente han estado enterados de que la NASA publica, por ejemplo, la noticia de que se encontraron 10 exoplanetas. Exoplanetas que tendrían la misma vida que tiene este planeta. Entonces, esto para los que estamos en estos estudios, estamos convencidos que todos los planetas en el universo deben de tener vida como la nuestra. Podemos respirar, podemos vivir como vivimos acá. Ahora, que la NASA lo diga, y no lo sabemos. Estamos muy convencidos, pasará mucho tiempo para que la NASA realmente nos cuenta lo que sabe. Luzmar, y por ejemplo, la ufología, ¿qué piensa, perdóname, Beatriz, con respecto a esa creencia de que los extraterrestres, esa vida que no conocemos que está en el universo, pues se disfraza de persona y está a nuestro alrededor, y que muchas veces no percibimos eso porque tienen la misma figura que nosotros. Tal cual. Hay experiencias y hay investigadores que se han ocupado de este tipo de experiencias, donde han manifestado de que se encuentra con una persona, esa persona le dice que no es de aquí y que es parte de esos llamados infiltrados. Por eso la realidad extraterrestre, o hablar de extraterrestres, es mucho más que hablar de ese extraterrestre que la estructura me vende. La estructura me vende etiquetas, me vende contactado, extraterrestre, ovni. Salgamos de la estructura y nos vamos a dar cuenta que esto tiene otro concepto, que ellos tienen seguramente una lógica totalmente diferente a la nuestra. Nuestra lógica está enmarcada, muy limitada, una estructura que nos habla de, existe la muerte, por ejemplo. ¿Quién nos habla a nosotros de la muerte? Desde el verdadero concepto, no. No, la muerte no es lo que nos vende la estructura. Vayan ustedes a las culturas ancestrales y van a escuchar a los abuelos en donde ellos hacen una fiesta por cada vez que una persona se muere. ¿Por qué no se muere? Porque en realidad, como decíamos ahora con la compañerita acá, yo no me muero, yo me voy a otro lugar. Trasciendo. Yo me voy a otro lugar. En otro lado hay vida. Yo al otro lado, pero hay vida. Si trasciende o no, o sea, simplemente pasa a otro plano. Entonces, al romper con los paradigmas, vamos a entender este tema de otra manera. La estructura no quiere que usted sepa que allá arriba hay gente, no inteligente, gente que ya pasó por acá, gente que ya sabe qué es esto. Es como nosotros cuando pasamos por la escuela, miramos para atrás y yo ya pasé por ahí, yo ya sé qué dice allá y yo ya sé qué están haciendo allá. Es un poco el concepto que entendemos hay que tener a la hora de poder revisar tanto discurso que hay hoy por hoy en cuanto al tema extraterrestre. Que les iba a decir que es que hay una reflexión que debemos hacer, es que este universo es tan grande que es casi imposible pensar que nosotros seamos los únicos habitantes en uno de los planetas, ¿no? Digamos que ahí es que parte un poco toda la historia y todas las teorías y la investigación de ustedes. Claro. Fíjate que en ese concepto que tú acabas de trasladar, todos decimos lo mismo. Es imposible, la mayoría que piensa en este sentido, es imposible que no haya en otros planetas. Pero pensemos más allá, pensemos que hay seres como nosotros, que les puede faltar un ojo, les puede faltar el riñón, que les puede faltar muchas cosas como pasa aquí dentro de este planeta, pero que son como nosotros, son bípedos, son inteligentes, están estudiando, seguramente experimentando otras formas de vida, pero que hay seres humanos en otros planetas, seguramente... ¿Qué dicen que es? La evolución es que no tienen el dedo pequeño, que tienen un tercer ojo, o sea, que han ido mutando con cosas, digamos que con partes de nuestra fisionomía que ya no son necesarias y que han ido evolucionando y bueno, digamos que esas son las creencias que ustedes también tocan muchísimo en un concierto, en un congreso anual que realizan desde el centro para aquellos interesados que ya quieren hacer parte de todas estas teorías, discusiones, investigaciones acerca de los ovnis y de todos estos temas paranormales, ¿cómo se pueden contactar con ustedes a través de las páginas web o redes? Parto antes de darte ese dato de esto que tú dijiste, de las creencias. El centro de informes ovnis no cree en ovnis, nosotros no creemos en los ovnis ni en los extraterrestres, porque hablar de creencias es como poner allí la imagen y empezar a adorar, crear, creer. Lejos de las creencias aceptamos, estamos convencidos de que hay vida en otros lugares del universo. Nuestra tarea, bueno, en la página web www.ciouritorco.org, que es en la página oficial y de pronto en los whatsapp, los números que tenemos, que es lo más dinámico. Y ahí la gente les envía fotos, muchísima interacción. Muchísima interacción, la gente le encanta compartir. Hay un nicho, ahí es como por la misma forma como nos condicionamos, tú mencionabas que le falta un dedo y ya nosotros vemos a una personita al lado nuestro que le falta un dedo, que mira mal, entonces ya lo miramos raro. Imagínese si baja un extraterrestre. Entonces me parece que tenemos esos precondicionamientos. Esto hace que se generen nichos, que estamos aquí todos los que nos gusta el tema, lo ovni, y los otros que te miran así como, esos están locos. Ese jueguito todavía se mantiene, ojalá un día se rompa, ¿no? Pero cada vez son más las personas que investigan y que se acercan al tema. Sí, sobre todo más las que se animan a contar. En la familia uno cuenta y los otros días se escuchan. Ahora, ah, no, pero a mí me pasa y empezamos muchos más a contar la experiencia. Bueno, en los WhatsApp también, en la página. ¿Y los números cómo son? Aquí en Colombia, 321-274-1704. Bueno, ahí están entonces las personas de pronto interesadas. Pero es que es apasionante. Apasionante, ¿no? Sí, ¿no? Claro. Uno quiere seguir preguntando. Pero uno se cuestiona. Ay, Dios mío, es que es un tema complicado también. Es delicioso. Yo creo que es que uno no está acostumbrado a eso. Entonces uno le da como a veces susto, pero también se cuestiona y dice, ¿será que sí? ¿Será que no? Pero hay momentos en los que uno sí ve cosas extrañas, pero uno le encuentra como otra explicación, simplemente como que no lo acepta. Hay otros que son demasiado pragmáticos y no quieren ir más allá de lo evidente porque qué pereza mirar otras concepciones y otras teorías y otras explicaciones de algo que está más fácil creer en lo que está aquí. Pero bueno, ustedes ya tienen toda la información. A la ufóloga Luzmari López, pues muchísimas gracias por haber compartido con nosotros este espacio tan dinámico y de aprendizaje de un tema del que no se habla mucho en televisión. Así que siempre bienvenida. Muchísimas gracias a ustedes. Estamos viviendo un momento transitorio. La humanidad está rompiendo los esquemas. Es un buen momento para poder romper el esquema de lo que es el estudio de los ovnis. Muchísimas gracias por permitirme estar acá.